Directo a la madrileña plaza de Neptuno, segunda convocatoria rodea el Congreso, mientras en el hemiciclo, como les estamos contando, los políticos, los diputados, debaten los presupuestos generales para el próximo año. Hemos visto a lo largo de todo el informativo que esa concentración que comenzaba, eso de las seis de la tarde, se producía de manera tranquila, no había ningún altercado. Vamos a ver cómo está a esta hora. Olga Pradels, ¿sigue igual la situación pacífica, tranquila? Pues sí, la verdad es que sí, ha comenzado tranquila y continúa tranquila. Vemos cómo incluso los antidisturbios están ahora mismo en una actitud bastante tranquila, bastante en calma. Hemos visto también cómo algunos manifestantes justo junto o frente al cordón policial empezaban una sentada, todo tranquilo aquí en Neptuno. Justo por aquí, por este acceso al Congreso de los diputados, han salido dos diputados de Izquierda Unida, Cayo Lara y Gaspar Llamazares, y daban también su apoyo, su comprensión a esta protesta rodea el Congreso. La gente hace lo que debe, la gente se tiene que manifestar, tiene que protestar, tiene que reivindicar que no le gustan estas políticas y además con un gobierno que está deslegitimado en este momento. Este gobierno está aplicando un programa que no es el que presentó a los electores. Este es un golpe de mercado, igual que en otros casos hay golpes militares, este es un golpe silencioso, pero es un golpe contra la democracia y contra los derechos de los ciudadanos.